Comencé a trabajar en Vía Azul gracias al Plan Primera Oportunidad, una subvención que daban desde Diputación de Málaga para los estudiantes recién graduados, que en mi caso fue tras finalizar mi máster en Comunicación Estratégica. Y la verdad es que me sentí muy afortunado de que apostaran por mí para ayudar a profesionalizar el departamento de Marketing y poco a poco ir creciendo juntos. Pues sin duda lo que me ha aportado ha sido descubrir una salida profesional que no conocía, como es la comunicación científica y que me da la oportunidad de trabajar para acercar tanto la ciencia y la innovación a la sociedad. Pues el momento al que le guardo más cariño fue la primera vez que pude organizar un evento dentro de Vía Azul. Este evento lo hicimos dentro del proyecto Subano Europe destinado a concienciar al sector agrícola sobre el uso de aguas regeneradas, donde tuvimos un gran poder de convocatoria al que asistieron más de 100 agentes del sector agrícola entre asociaciones de regantes, agricultores, autoridades y que supuso un gran éxito no sólo a nivel empresarial y para el proyecto, sino también a nivel personal para mí. Y acuñó una de mis pasiones que es organizar eventos junto con mi trabajo y mi contribución a la comunicación científica.